Dos de los mayores volcanes de Italia, el Etna y el Stromboli, están registrando erupciones de lava y expulsión de cenizas, lo que ha llevado a elevar los niveles de alerta y a cerrar temporalmente el aeropuerto de Catania en la isla de Sicilia. El Servicio Nacional de Protección Civil elevó a rojo el nivel de alerta del Stromboli situado en una pequeña isla del mar Tirreno, donde vídeos tomados en cámaras normales y de infrarrojos por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología muestran el humo, erupciones y coladas de lava que bajan desde sus cráteres a 700 metros de altura hasta el mar. Además, las autoridades italianas pasaron a la fase operativa de alerta temprana, un estándar de precaución más alto basado en las evaluaciones de fenomenología y de peligro puestas a disposición por los miembros de la comunidad científica en torno al Instituto de Geofísica y Vulcanología. Las impresionantes erupciones también son visibles desde los cráteres de Etna en la isla de Sicilia, que aumentó también su actividad en los últimos días con fuentes de lava incandescentes y nubes de cenizas que alcanzaron los 5 metros de altura. Su propagación se hizo patente en varias partes de Sicilia, como la ciudad de Catania, con caídas de ceniza de lava que llovía por sus calles y varios pueblos de la provincia, según informó la prensa local. En un inicio, la ceniza fue más bien fina y se fue convirtiendo cada vez en más espesa. Esto obligó a cerrar de forma temporal el aeropuerto de Catania por la visibilidad reducida y para limpiar las pistas inutilizables por ahora para aterrizajes y despegues.